Hola, estamos aquí. ¿La vienen con quién? El principito, nada más y nada menos. Un placo de panes de pipe. Le mandamos un abrazo, un saludo, un beso y seguimos comiendo nuestro sushi. Mami, esto es vida. No siempre es así, el hombre y el amor, pero tú eres tú. Y tú un poco más y estamos terminando. ¡Linda, mi amiga! ¡Suscríbete al canal!